Moradores de diferentes asentamientos humanos ubicados en el distrito de Punchana volvieron a protestar quemando llantas y bloqueando la avenida Circunvalación con el fin de llamar la atención del alcalde distrital Olmex Escalante para así exigirle que cumpla su promesa de mejorar las vías de tránsito de los diferentes asentamientos humanos, principalmente la prolongación independencia. El miércoles pasado hicimos una protesta en el sector del pueblo, 28 de julio, de los cuales acordamos hacer una asamblea el día viernes a las 7 de la noche, este viernes que pasó, a través de un funcionario le invitamos al alcalde que se vaya, el alcalde nunca ha llegado a mandar a un funcionario, la gente le ha dicho que no queremos a un funcionario, queremos al alcalde, en esa reunión acordamos hoy día hacer una protesta, hoy día marcha de protesta aquí al municipio, por eso estamos acá, el alcalde Poconar hace por las calles, por 28 de julio que le ha dado su respaldo en su campaña, se olvida señor, ahí hay dos paredes grandes que ha pintado en campaña, con Olmex, el aguaje, será pista la independencia, no hay nada señor, y eso, y estamos cansados de las mentiras, de las burlas, queremos que haya inversión en nuestro pueblo, por eso el pueblo se levanta amigo. Los vecinos se cansaron de esperar y escuchar, solo promesas y ahora, solo quieren que el alcalde cumpla con lo que ha prometido durante su campaña política, y así evitar que los vehículos terminen atollados en una calle en pésimo estado. Amigo, sinceramente este alcalde ya está prácticamente ya cansando a la población, sinceramente lo que, a ver, también quiero resaltar su presencia de usted amigo acá, porque la prensa últimamente solamente escúchala por la voz del alcalde, es el momento que la prensa también escuche la voz del pueblo, la voz del pueblo amigo ya está indignado por el accionar del alcalde, sinceramente cuando vean la población de comunicación, venden bellezas, pero si tú te vas por los asentamientos, vas a ver que es una desgracia amigo, y no hay acción inmediata del alcalde, la autoridad en buscar hacia la elaboración de los estudios para buscar la mejoría de ese sector. El asentamiento humano 28 de julio dijo, basta ya, esperamos que los demás asentamientos humanos, exhortamos a los demás asentamientos, que levanten la voz, que levanten la voz y que ya no sigan haciendo eco a esa venta de humo de la autoridad. La autoridad tiene que entender que ya no está en campaña, está en gestión y tiene que ejecutar las acciones de desarrollo del distrito. Bien amigo, todas las autoridades ya están llamadas a hacer eco al clamor del pueblo amigo. Unchana, Maynes y la región, vamos a hacer presencia allá, exigiendo resultados de desarrollo de nuestro pueblo, que cumpla la promesa que han hecho. Esta señora manifestó haber caminado junto al alcalde durante su campaña, donde escuchó que el actual burgo maestre prometió varias cosas, entre ellos el mejoramiento de las calles. Nosotros estamos reclamando que nos hagan otro encantarillado, porque nosotros en campaña, yo dos veces que está perdido el señor Olme, que ha perdido, yo hoy he hecho campaña por él, yo hoy tiene su militante. ¿Con cuál esperanza? Que él nos ha prometido que nos va a hacer nuestro desagüe, y él sabe nuestra necesidad. Él ha andado con nosotros en campaña por ahí, casualmente lo hemos dicho. El día que estás en el sillón, señor Olme, no te olvides de estar acá, porque nosotros estamos eligiendo para que nosotros hagan nuestro encantarillado. Y él nos ha prometido que sí, pero sin embargo ahorita quiere hacer al otro año recién el perfil del encantarillado. Si hace este año, al otro año, y él va a salir el próximo año, y él ya no va a hacer nada. Nosotros queremos que ahora haga nuestro perfil para que ya vaya en camino. Queremos mirar ya la realidad en nuestra calle. Si usted tirase a nuestra calle, nosotros vivimos en una cochinada, vamos a decir así. A ver si él viviera en nuestra calle, si pudiera comer, tomar tranquilo en su hogar. No es dable, nosotros lo hemos elegido para que nosotros nos respalden, porque estamos demasiado cansados que todas las autoridades que entran no se engañen. Nosotros tenemos una esperanza de él, y eso no perdemos todavía la fe que nos apoye. Casualmente yo, el día que estaba, seis días de su gestión, le estaban denunciando, y yo salí a su favor, diciendo que la población espere, que él se siente bien para que nos apoye. Ya está entrando seis meses y no se va a apoyarnos, y aparte me nos está olvidando. Eso pedimos al alcalde, que salga ahorita y que nos conversemos con él, y que nos dialogue, que nos dé una esperanza. Con hechos, queremos hechos, no queremos palabras, promesas como ha hecho el presidente. Solamente promesas, queremos hechos ahorita. Por eso estamos acá todos los vecinos unidos. A la protesta se sumaron dirigentes de otros asentamientos humanos, como Pilar Nores, La Salud, Timoteo Inga, Frank Zaboya, entre otros. Todos con el fin de que el alcalde de Punchana pueda escucharlos e iniciar sus gestiones, para así cumplir con mejorar las calles de estos asentamientos humanos, y a su vez construir el sistema de alcantarillado. Exacto, amigo Omar, estamos apoyando acá a los amigos del 28 de julio de la independencia, porque nosotros también utilizamos la vía para poder ingresar nosotros a nuestro asentamiento humano, también para poder hacer nuestro relleno, de una y otra manera rellenarnos el asentamiento humano. Pero ahorita la independencia está intransitable, no se puede transitar ni en moto, ni en motocarro, ni el volquete, a pesar que es alto, ya puede ingresar, porque se ha hecho un caño en el medio. Necesitamos mantenimiento de esa vía, no necesitamos que vayan a raspar, necesitamos que lleven arena de cantera y mejoren todito la independencia hacia nuestro asentamiento humano, nosotros también donde que hoy en día estamos viviendo. Por eso hay algún llamado al alcalde, agilizar los proyectos, agilizar los proyectos que nos venía ofreciendo en campaña. Ahorita estamos aquí con un sector importante de nuestros vecinos, si no se soluciona en la brevedad posible, vamos a tomar medidas más drásticas y con toda nuestra población vamos a venir y luego que no nos estén odiando, diciendo que estamos buscando sueldo, que estamos buscando tantas cosas. Mi perrona no busca eso como dirigente, mi perrona busca la mejora para la calle y eso buscamos todos ahorita, la mejora para lo que es la independencia. Necesitamos alta agua también, no tenemos agua en nuestro asentamiento humano. El alcalde no se ha visitado en nuestro asentamiento humano, no se ha mentido, ha firmado nuestra acta y no se ha mentido, hasta la jueza no ha cumplido nada lo que ha ofrecido. Ante esta situación, el alcalde Olmex Escalante manifestó que el hacer un sistema de alcantarillado toma su tiempo y los protestantes deberían de entender qué requisitos de acuerdo a ley que se tienen que cumplir. Sí, entiendo la preocupación, pero ese es un proyecto que toma su tiempo, hacer un alcantarillado no es como hacer un mejoramiento de vías, tiene que tener otras consideraciones técnicas y presupuestales sobre todo y esto tiene que seguir adelante en la elaboración del perfil, el expediente y la búsqueda del presupuesto en el tiempo. ¿Qué sería la respuesta precisa entonces para los que están protestando ahora? Que vamos a seguir mejorando las vías y que necesitamos articular con ellos para que los vecinos que han copado los caños naturales con sus casas, porque han tapado los caños, pues puedan abrir esos espacios o ceder esos espacios para no abrirlos y que de esa manera el tema del fluido normal de los caños siga su camino y que no se desborde cada vez que llueve, porque es el principal problema que ahorita tenemos, el desborde de los caños porque cuando llueve no contienen esos caños porque están tapados y cerrados por los propios vecinos y hay que hacer un trabajo de sensibilización que lo hemos iniciado como gobierno local y que va a requerir el apoyo también de los dirigentes. Los protestantes solo esperan que su voz sea escuchada y la autoridad municipal pueda atender lo que la población le solicita. Ya todas palabras no cumplen, queremos que el señor Olmer Escalante pues cumpla su promesa, lo que él ha hecho, queremos el cantarillado, hago y deshago y el cantarillado para la independencia. No podemos transitar, la gente no puede comer tranquila en su casa, queremos todo eso que él solucione su problema, que él, todo lo que ha cumplido, que cumpla por su promesa, señor periodista. ¿Se ha visitado y desde aquel entonces ya no va? No, no se va, ya no se va, se dio a poner un poquito de tierra, pero ese no es todo que él debe de hacer, si no queremos todo el cantarillado, hago y deshago para nosotros también. Claro que no tenemos, claro que no sufriendo los niños más que todo que van al colegio. Los protestantes solo esperan que su voz sea escuchada y la autoridad municipal pueda atender lo que la población le solicita.